Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio patrocinado por Alchemy, técnicas de instalación, que como siempre hace posible que traigamos la actualidad del fútbol femenino aquí a internet y también saludamos a nuestro compañero Javier Bugalde. Javier, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Muy buenas, Asir. Pues con muchísimas ganas de poder hablar, de poder contar todas las novedades que presenta el fútbol femenino navarro en esta semana. Hoy quizás no hay tantas novedades como por ejemplo la semana anterior, pero sí es cierto que tenemos que mirar a la actualidad de los diferentes equipos y si te parece vamos a empezar con Osasuna, que empataba este pasado fin de semana ante el Zaragoza. Sí, además en un compromiso complicado, que se le complicó desde el principio, en el que el Zaragoza hizo el partido que se presumía que podía hacer, un equipo que ya el objetivo principal de la temporada pues no lo había cumplido, que era el objetivo de meterse en la fase de ascenso, tras perder el miércoles ante el Alaves, pues llegaba sin opciones de entrar en el playoff de ascenso o en la fase de ascenso a la Liga Iberdrola. Por lo tanto, venía sin esa presión que muchas veces encorseta a los equipos o que les hace jugar atenazados. Sin embargo, el Zaragoza vino liberado sabiendo que va a ir a una fase de promoción de descenso, en la que tiene el camino prácticamente resuelto con muchísimos puntos de ventaja sobre la plaza de descenso. Así que apareció en Tajonar sin nada que perder y con la posibilidad de incluso sumar más puntos de cara a esa segunda fase. Entonces, jugó sin complejos, jugó sin miedo, salió de tú a tú, tuvo opciones y bueno, pues las rojillas no pudieron hacerle frente al tema de las ocasiones y del dominio y se limitaron en buena parte a intentar resolver o rascar en el resultado y en la forma de él, pues algún punto para intentar obtener rédito de cara a la segunda fase o intentar ganar el partido a base de ímpetu, entrega y una cuestión más meramente pasional que a lo futbolístico. Ahí en ese sentido el Zaragoza fue mejor y el reparto de puntos fue justo a tenor de lo visto. El Zaragoza hizo un buen partido, o sea, supo contrarrestar, pero no le dio para ganar. Por lo tanto, se va a la segunda fase con tres puntos de desventaja respecto al Deportivo a la vez o con un coeficiente que ahora sí vamos a tener que estar muy pendientes de los coeficientes para ver cómo va la fase de ascenso. Eso te iba a preguntar, ¿cómo este empate afectaba a esa disputa que desde hace semanas esos Asun árabe se vienen celebrando de cara a esa segunda fase? ¿Cómo pinta el futuro ahora para las de Kakul Mainz? Bueno, pues el futuro ahora para las de Kakul Mainz hay que recogerlo en forma de coeficientes. Hay que distanciarse de los puntos obtenidos o de los, vamos a decirlo así, los empates, las victorias y nos tenemos que centrar en mirar los diferentes coeficientes que planteen los equipos. Ahora mismo el Alavés, como es el que más puntos lleva, pero también lo es el que más puntos lleva en partidos jugados, en puntos sumados entre partidos disputados. Por lo tanto, va a haber lo que hay que mirar. Es decir, el Alavés ahora mismo es líder con 37 puntos, pero con un coeficiente de 2,31, mientras que Asuna es segundo, con 34 puntos, pero con un coeficiente de 2,12. Tercero es el Atlético de Madrid B con un coeficiente de dos puntos por partido, pero Osasuna no debe mirar o no debe sentir la presión del Atlético de Madrid B, puesto que es un equipo que no puede ascender, ya que su primer equipo ya está en la Liga Iberdrola. Por lo tanto, a quien debe mirar Osasuna es al Alavés y al Real Oviedo como principales, bueno, rivales. Un Real Oviedo que dirá, no, pero si es con Osasuna le saca 7 puntos al Real Oviedo. Sí, le saca 7 puntos, pero con dos partidos más. Por lo tanto, en verdad, la diferencia es de 0,19. 0,19 puntos por partido, que es lo que hay que mirar en el coeficiente. El Oviedo tiene un coeficiente de 1,92, mientras que Osasuna tiene un coeficiente de 2,12. Así que, bueno, pues con los decimales, así es, que hay que saber de matemáticas también para ver la diferencia de puntos, pues Osasuna mantiene ventaja sobre el Oviedo y tiene un poquito más lejos al Deportivo Alavés. Es decir, si vamos a mirar la diferencia entre Alavés y Osasuna, es un 0,19 también los puntos que lleva el conjunto Babazorro sobre el conjunto rojillo. Alavés parte con una ventaja de 0,19 puntos por partido sobre Osasuna y de 0,38 puntos por partido sobre el Real Oviedo. Que esta temporada está siendo rara hasta en eso. O sea, ya no solamente por todo lo que ya venimos contando, sino también que habrá que mirar a los coeficientes, ¿no? Y además con esas diferencias tan mínimas, ¿no? De 0, tal... Esto viene por el hecho de que el grupo en el que ha participado Osasuna y el Alavés tenía un componente más. Tenía nueve equipos, mientras que el otro grupo tenía ocho. Era fruto de estar 17, porque en verdad en Reto Iberdrola son 32 equipos divididos en zona norte y zona sur, 16 cada grupo. Pero claro, al no haber descensos de la Liga Iberdrola, la pasada campaña y sí ascensos, pero sí ascensos de Nacional a Reto, la Reto sumó dos equipos más. Acabó con 34 equipos en vez de los 32 que tenía que tener. Entonces salían dos grupos de 17. Como estos grupos han sido divididos en subgrupos, ha habido dos grupos que han tenido ocho equipos y ha habido dos grupos que han tenido nueve equipos. Ahora, al juntarse esos dos grupos en la fase de ascenso, hay que mirar los coeficientes, no así en las permanencias, porque los partidos se nivelarán. Es decir, al ir nueve equipos a la zona de permanencia, aquellos equipos que ya hayan jugado 16 partidos, jugarán ocho, mientras aquellos que hayan jugado 14 partidos, jugarán diez. Por lo tanto, al final, todos los equipos van a acabar con 24 partidos disputados. Por lo tanto, en las fases de permanencia de Reto Iberdrola no va a ser necesario ir a mirar los coeficientes, porque al final de la fase tendrán todos los equipos los mismos partidos. No pasa lo mismo en la fase de ascenso, puesto que va a haber siempre, los equipos del grupo de Asuna, por ejemplo, van a tener siempre dos partidos más que los equipos del grupo de Oviedo y del Atlético de Madrid. Por lo tanto, en la fase de ascenso sí que habrá que mirar los coeficientes, en la fase de ascenso no hará falta. Bueno, pues así está la situación en este Reto Iberdrola. Vamos a mirar ahora, por tanto, como siempre digo, al grueso de nuestros equipos, esa Liga Nacional, donde tenemos a Muglier, tenemos al Castejón, tenemos al Italo Aguarte, Berriozar. Cuéntanos, Javier, ¿cómo está la situación? Bueno, pues empezamos, si te parece, por el derbi entre Osasuna, entre las promesas y Muglier, fue un derbi, bueno, pues descafeinado en su forma porque Osasuna fue muy superior al equipo que dirige Mikel Maia. Muglier aguantó bien la primera media hora y en el momento que Maitane Vilariño abrió la lata, pues a partir de ahí Osasuna jugó más a placer y goleó por seis goles a cero. Una victoria importante para Osasuna, puesto que el Pradejón también ganó en la tarde del sábado, se jugaron prácticamente todos los partidos a la excepción del Huartelo Groñés, ganó por 4-1 al Berriozar. Por lo tanto, ahora mismo, Asier, Osasuna y Pradejón están empatados a todas, a todo. Están los dos equipos empatados a 11 victorias, a dos empates, a una derrota, a 51 goles a favor, a 11 en contra, a 40 goles de diferencia y a 35 puntos. ¿Qué te parece? Aquí miramos el coeficiente también o el color de la etiqueta de la camiseta para buscar una diferencia. Efectivamente, porque creo que va a ser lo que va a tener que decidir. Sí que es cierto que en esa segunda fase ocurre lo mismo que en la Reto Iberdrola, en la segunda fase que haya en Liga Nacional, a la que ya están clasificados tanto Pradejón como Osasuna en este grupo y a Ñorga y Real Sociedad B en el otro. El grupo vasco tiene un equipo menos, por lo tanto, en la fase de ascenso habrá que mirar los coeficientes. O sea, lo que vayan a disputar, Osasuna, Pradejón, Real Sociedad B, a Ñorga y dos equipos, uno por cada grupo, que falta por definir, habrá que mirar el coeficiente, como decimos, y sin embargo, en la fase de ascenso los equipos navarros y riojanos acudirán con dos partidos más, pero a lo largo de la disputa de la competición, los equipos vascos igualarán los partidos, puesto que van a ir un equipo más del grupo navarro y riojano, por lo tanto, un equipo navarro y riojano descansará cada jornada y de esta manera se igualarán también los partidos. O sea, que de esta manera, en el segundo grupo va a haber que mirar en la fase de ascenso los puntos y, sin embargo, en la fase de ascenso deberemos atender los coeficientes. Pero bueno, eso nos quedará para dentro de tres semanitas, porque aún restan dos jornadas para completar esta primera fase que se completará con un Ítalo Aguarte que le está costando muchísimo a Sier, que volvió a hacer un buen partido ante la Unión Deportiva Logroñés, que con el 1-2 tuvo opciones para empatar a dos el partido y, sin embargo, quien hizo el tercer tanto fue el conjunto riojano en el tramo final del partido. Un conjunto riojano que, con sus tres últimas victorias en los últimos cinco o seis partidos, se ha metido de lleno en la pelea por la permanencia. Ahora mismo tiene 13 puntos que, si vamos a compararlos con los del otro grupo, pues es que, claro, está por delante de la Ratia, está por delante del Aurreda de Vitoria, tiene los mismos puntos que el Tolosa, eso sí, con un partido más. Así que, de alguna manera, así es. La Unión Deportiva Logroñés, sus fichajes invernales le han dado un plus. Y derrota, derrota importantísima para los intereses de la clasificación del Castejón ante el Logroño y decimos importantísima porque el Castejón de haber ganado se metía de lleno y de pleno en la pelea por la tercera plaza y conseguir y certificar la permanencia antes de tiempo, es decir, meterse en la promoción de ascenso. Sin embargo, tras una primera parte igualada, en la primera aproximación de la segunda mitad del conjunto riojano abrió la lata y a partir de ahí cayeron dos goles más, lo que da un paso importantísimo en sus aspiraciones por meterse en la fase de ascenso el filial del EDF consiguiendo 22 puntos a falta de dos partidos por jugar mientras que aventaja en cuatro puntos a Muliere y a Castejón y en uno al Berriozar pero con la tesitura de que el Berriozar tan solo le resta un partido por jugar. El Berriozar va a poner punto y final a su primera fase este fin de semana puesto que le toca descansar en la siguiente. Será un enfrentamiento que tenga también vital la importancia ante el Rebellín. El conjunto de Berriozar pues bueno, tendrá que ganar para por lo menos obligar al EDF Logroño a puntuar en sus dos próximos compromisos. EDF Logroño a Cier que se va a enfrentar a Litaro Aguarte la Unión Deportiva Logroño va a recibir a Osasuna B y Muliere va a recibir al Pradejón por lo tanto semana de compromisos complicados para los equipos navarros incluso para Osasuna que va a ir a visitar pues bueno a uno de los equipos que está al alza y que ha dado un cambio tremendo de la primera vuelta a la segunda como es la Unión Deportiva Logroñés luego Muliere va a recibir al Pradejón un partido muy complicado en las instancias de Salesianos mientras que el Berrizar bueno pues sabe que tiene ante sí quizá el partido más importante de la temporada no solo por meterse en la fase de ascenso sino que si es capaz de sumar los tres puntos meterá una muy buena distancia sobre el descenso y acudirá a una segunda fase bastante más liberado prácticamente como el Zaragoza en la en la de descenso de Reto Iberdrola por lo tanto partido importante para el equipo de Gurutsk Iriarte tiene interés las próximas dos semanas por lo que has comentado los calendarios de ambos equipos son más que nada interesantes y bueno pues aquí estaremos como siempre para contarlos eso ya hemos hablado de Reto Iberdrola el grupo primera nacional ahora hablamos de la autonómica Javier donde bueno ya nos decías la semana pasada que se empieza se empiezan a ver en qué posición va a ir cada equipo se empieza ya un poquito a reorganizar como van a ser los grupos como han evolucionado este fin de semana bueno pues esta tercera jornada del grupo uno de la primera autonómica bueno pues nos ha dejado resultados variopintos sobre todo un auténtico partido una locura de partido el que se pudo vivir en las instalaciones de Salesianos así era entre el filial de Molière y el Quirol Sport con un partido auténticamente loco y me entra la risa porque bueno pues porque con lo que les vamos a contar seguro que en sus casas pues bueno dirán qué pena no haber podido ver el partido porque se adelantó Molière rápidamente para el minuto 20 comandaba 3-0 en el marcador recortó distancias el conjunto el Quirol Sport 3-1 todo esto en la primera media hora de partido a falta de tres minutos para el descanso Molière tras una preciosa jugada hacia el 4-1 y sin embargo en la segunda mitad pues el Quirol Sport recortó distancias se fue viniendo arriba volvió a marcar el 4-3 y consiguió igualar el partido a 4 dejando en el minuto 70 de partido un 4-4 en el marcador cuando al descanso era un 4-1 y sin embargo pues bueno Molière en su orgullo apareció para rápidamente darle la vuelta al partido y volverse a poner por delante con un 5-4 con el 5-4 en el marcador el Quirol Sport tuvo un lanzamiento al palo tras detener la portera de Molière y en la jugada siguiente pues Molière sentenció prácticamente el partido con un 6-4 y después cerró con un auténtico golazo de Marta Valencia el 7-4 en el marcador así que qué locura de partido Asier con 11 goles nada más y nada menos con un partido que estaba prácticamente resulta el descanso y que consiguió igualar el Quirol Sport la segunda parte a 4 y que finalmente Molière por imponerse por 7 goles a 4 11 goles Asier nada más y nada menos que en la mañana del sábado Seguro que los aficionados lo pasaron bien pero los entrenadores no acabaron contentos ninguno de los dos seguramente No, no la verdad que bueno pues los del Quirol Sport quizás satisfechos con la segunda parte de su equipo no así con la primera y bueno el entrenador de Molière seguro que que su corazón lo agradeció cuando vio que el árbitro quitaba el final del partido goleada también de Osasuna que comenzó también muy fuerte y para el minuto 13 ya ganaba 3-0 al Berriozar marcó el 4-0 Osasuna antes del descanso tras la vuelta el Berriozar recortó distancias y en el tramo final Osasuna volvió a marcar el sexto y el séptimo tanto del partido lo que le coloca líder al conjunto rojillo con los mismos puntos que la Unión Deportiva Mutilvera Asier que sufrió sufrió muchísimo para ganar al Béticoscore no lo hizo hasta el minuto 81 además por mediación de un penalti en el que la portera del Béticoscore detuvo la pena máxima bueno pues al final fue el típico partido que se te atragante y que lo resuelves por la mínima en los instantes finales la Unión Deportiva Mutilvera que lleva 3 victorias y Asier que lleva las dos últimas por tan solo un gol a cero eso si no ha encajado ningún tanto una cosa es que solo puede decir ese equipo puesto que Osuna como decimos encajó un gol en su goleada ante el Berriozar Osuna y Mutilvera lideran con 9 puntos tercer clasificado Béticoscore con 4 puntos Mulier es cuarto con 3 puntos el Quirolesport es quinto con 1 punto y cierra la tabla en este grupo 1 el Berriozar con ningún punto no conoce todavía lo que es puntuar el conjunto filial del Berriozar y mientras que en el grupo 2 pues bueno victorias de la Peñasport por 3-0 ante Oberena lo que le reafirma en el liderato victoria del Ardoi sobre la Universidad de Navarra en esa lucha en por la segunda por la tercera posición en la que el Ardoi ahora mismo tiene 6 puntos los mismos que la Universidad de Navarra eso sí la Universidad de Navarra con un partido más mientras que Amigo goleó al Gasteberriac por 5 goles a 1 por lo que Amigo se postula como claro candidato a hacerle frente a la Peñasport que suma todos sus partidos por victorias el conjunto de Tafay que es el líder de la categoría con 12 puntos aventajando en 3 a Amigo que bueno pues que parece ser que va a ser el que se meta también como segunda posición en la fase de ascenso aquí hay que recordar así es que los dos primeros de cada grupo se enfrentan a una eliminatoria de ida y vuelta con el primero del otro grupo es decir el segundo del grupo 1 se enfrenta al primero del grupo 2 y el primero del grupo 1 se enfrenta al segundo del grupo 2 a ida y vuelta y los vencedores se jugarán el ascenso en el campo neutral lo que decías antes del grupo 1 las últimas victorias de la Mutilvera por la mínima dejando la portería a cero es un claro ejemplo de lo importante precisamente que es eso dejar la portería a cero que con meter un golito ya te vale con aprovechar la ocasión mientras seas un equipo férreo en defensa no vamos a elogiar el Catenaccio porque es otro estilo de fútbol creo yo al que nos gusta muchos más pero es un claro ejemplo con defender bien ya tienes bastantes papeletas para llevarte los partidos si y sobre todo en esta categoría en la que bueno pues es complicado que en la primera autonómica femenina hay equipos que consigan dejar la puerta a cero porque los equipos habitualmente suelen ser muy ofensivos bueno la Mutilvera tiene un compromiso complicado ante el Kirol Sport este próximo fin de semana va a haber duelo de filiales entre Berriozar y Mulier y el Betico Score va a recibir al líder de la categoría a Osasuna C en este grupo 1 mientras que en el grupo 2 si te parece así repasamos los partidos que va a haber esta próxima semana eso venga pues vamos con ellos que va a ser ya la quinta jornada en la que va a descansar el líder la Peña Sport una oportunidad para Amigo para igualarle a puntos que juega ante el Lourdes el Gas Teberrial va a recibir al Ardoi un duelo de mitad de la tabla mientras que la Universidad de Navarra va a recibir a uno de los colistas a Oberena va a ser un partido muy interesante y veremos si la Universidad de Navarra ha dado ese pasito hacia adelante para poder bueno pues aspirar quizás a estar cerca de los puestos cabeceros bueno pues no sé si tenemos algo más que añadir Javier me decías antes de entrar en antena los cadetes no también una novedad empezó la competición en la infantil cadete o cadete infantil como nos gusta llamarle a nosotros la federación le ha dado el cadete infantil nosotros le solemos decir la infantil cadete pero bueno pues habrá que hablar de la cadete infantil en la que arrancó la competición que hay que decir que está estructurada en tres grupos y que nos dejó los siguientes resultados en el grupo uno ganó golearon el femenino de amigo y el Quirol Sport por 8-0 y 6-0 respectivamente a Beti Gaste e Itaro Aguarte mientras que Mugliar se impuso por dos goles a cero al Beti Coscor en la categoría infantil cadete como decimos en el grupo número uno en el grupo número dos hubo algunos resultados como por ejemplo ese empate entre la Peña Sport y el Ardoi en Cizur se disputó el partido en el Pinar en la mañana del sábado y empataron a cero sin goles en el regreso de estos dos equipos a esta categoría mientras que el Lagunac se impuso por dos goles a uno al Burlades en un partido en el que se puso ganando 2-0 el Lagunac y rápidamente Burlades recortó y no pudo hacerle frente y mientras en el grupo tercero bueno pues nos dejó varios resultados donde el Valle de Hues al que saludamos desde aquí a José Javier Echeverría su entrenador que le ha puesto tanto ímpetu en este tiempo en el que han querido bueno ya han esperado muchísimo para poder debutar ganó el Cantolagua por 3-1 al Valle de Hues y celebramos otro hito es que vuelve el fútbol femenino en Puente de la Reina tras ocho años después el Gares con su infantil caete jugó ante Lizarra y cayó derrotado por cuatro goles a cero pero como decimos en estos dos casos creo que ni al Gares ni al Valle de Hues les importó perder lo importante era el regreso o la vuelta o el debut como por así decirlo del Valle de Hues en materia femenina y el regreso como decimos del conjunto del Gares al fútbol el último resultado victoria de amigo B por 2-1 sobre la Unión Deportiva Mutilvera que también debutaba en esta categoría infantil caete así que por lo tanto debut de Valle de Hues y Mutilvera y regreso después de muchísimos años al fútbol femenino del Gares por lo tanto muy buenas noticias en este regreso de la infantil caete que también teníamos muchísimas ganas de volver a ver Sí, sí qué importante y qué bonito que más clubes se vayan sumando al fútbol femenino que otros como que ya en el pasado tenían vuelvan a recuperar sus secciones femeninas y además coincidiendo en una semana que se ha celebrado por ejemplo el 8M por tanto también bonita semana para poder contar este tipo de informaciones pues Javier algo más que añadir algo que se te haya quedado en el pintero del fútbol femenino Nada, que mucha sostenibilidad que muchísima suerte para este fin de semana en una semana como bien has dicho a ser reivindicativa por un espacio también en el deporte igualitario y digno en este caso hacia la mujer por supuesto siempre apoyando estas iniciativas apoyando y reivindicando desde este espacio gracias al Chemi técnicas de instalación la igualdad en el mundo del deporte disfrutemos de lo que es nuestra pasión este fin de semana con pitidos iniciales con goles con lágrimas que seguro que también las habrá pero que nos hacen vibrar y sentir el fútbol femenino muy de cerca así que un placer y nos seguimos viendo por este canal y también en los campos Muy bien muchas gracias adiós